Aunque aún no hay fecha de reanudación de las labores de tala y aprovechamiento forestal en el túnel verde de Envigado, desde el área metropolitana aseguran que acompañarán todo el proceso y sobre todo garantizarán la protección ambiental. Según la alcaldía de Envigado, la decisión de continuar con el aprovechamiento forestal para las obras de MetroPlus dependerá de las conclusiones que arroje en los próximos días una reunión con la personería municipal. No queremos que se entienda ni que se interprete que el municipio está tomando una acción arbitraria. La decisión fue tomada luego de una reunión entre el Ministerio de Medio Ambiente, Alcaldía de Envigado, organizaciones ambientalistas y el área metropolitana. Justamente esta última entidad inició un proceso de seguimiento, inspección y vigilancia a los compromisos ambientales. Con el rigor técnico, profesional del equipo del área metropolitana y de toda la normatividad al respecto, incluso con mayor exigencia por lo que nosotros llamamos el rigor subsidiario. Desde el área metropolitana aseguraron que la vigilancia de la construcción de pasos de fauna, que serán cinco en total, y las labores de ahuyentamiento son estrictas en su totalidad. En el proceso de ahuyentamiento ya encontramos unos árboles con unos nidos, donde hay unos polluelos, esos árboles no se pueden tocar, esa es parte de lo que nosotros establecemos en esa inspección y vigilancia. Por su parte, desde el Ministerio de Medio Ambiente, aseguraron que continuarán brindando su apoyo y mediación entre las partes.